Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en esta clase vamos a desarrollar el tema de generalidades de bacteriología. En esta imagen podemos ver un esquema de una célula bacteriana. Las bacterias son microorganismos prokaryotas unicelulares. Tienen un cromosoma circular, una membrana plasmática, una pared celular y ribosomas. Las bacterias no tienen núcleo con membrana nuclear, no tienen mitocondrias, retículo endoplasmático, sistema de Golgi o lisosomas. Las bacterias pueden tener ADN extra cromosomal que se denominan plásmidos. Por fuera de la pared, algunas bacterias tienen cápsula, flagelos y apéndices como pilis y fimbrias. Las bacterias son microorganismos que se observan al microscopio y su tamaño varía entre 0,4 y 10 micrones, recordando que un micrón o micrómetro es 0,001 milímetros. Las bacterias se clasifican en géneros y especies según una nomenclatura binomial. Por ejemplo, la bacteria Staphylococcus aureus. Staphylococcus es el género y aureus es la especie. Lo mismo se aplica para todas las bacterias. Por ejemplo, streptococcus a galactiae, streptococcus es el género, a galactiae es la especie. De igual modo, escherichia coli, escherichia es el género, coli es la especie. Según su morfología, las bacterias pueden agruparse en cocos o formas esféricas, vacilos o formas alargadas y espirilos, que pueden ser bacterias en forma de tirabuzón o en forma de coma. A su vez, las bacterias pueden encontrarse aisladas o pueden agruparse. De a dos, vamos a encontrar diplococcus o diplobacilos. Vamos a encontrar cocos en cadena o streptococcus o streptobacilos. Podemos encontrar las bacterias asociadas de a cuatro, que se llaman tétradas o agrupadas de a ocho, que se reconocen como sarsinas, o cuando están en forma de racimo, se llaman estafilocococos. Una forma intermedia entre coco y vacilo se suele denominar cocobacilo y por su lado, los espirilos pueden clasificarse en espiroquetas o en vibriones. En esta diapositiva vemos ejemplos de las distintas morfologías. Por ejemplo, Staphylococcus aureus tiene forma de coco, Clebsiella pneumoniae es un vacilo, Vibrio cholera es una bacteria tipo Vibrio y Treponema pallidum produce la enfermedad sífilis, es una espiroqueta. Como se mencionó anteriormente, la célula bacteriana es procariota y tiene tres grandes regiones. Un nucleoide que contiene el ácido nucleico y el genoma bacteriano, un citoplasma y por fuera una envoltura con apéndices. En las próximas diapositivas vamos a ir viendo cada uno de ellos. Algunas bacterias tienen una envoltura externa denominada cápsula. La cápsula tiene una composición de polisacáridos o proteínas, siendo la más frecuente la cápsula de polisacáridos. Las cápsulas en las bacterias tienen como función principal la protección de la bacteria frente al sistema inmune del organismo que invaden. Las cápsulas no contribuyen al crecimiento y multiplicación bacteriana y no son esenciales para la supervivencia de la célula en un cultivo artificial. La síntesis de la cápsula depende en gran medida de las condiciones de crecimiento. Los apéndices se clasifican en flagelos y pilis. Los flagelos son organelas responsables de la movilidad de la bacteria. Las bacterias que tienen flagelos son móviles y las bacterias sin flagelos son inmóviles. La distribución de los flagelos la pueden observar en la imagen inferior y puede ser un flagelo o más de uno con distintas localizaciones sobre la superficie celular. Los pilis se clasifican en dos grupos, pilis o fimbrias y pilis sexual. Los pilis o fimbrias están relacionados con la adherencia de la bacteria a la superficie, mientras que el pilis sexual interviene en el intercambio de material genético o genoma entre las distintas bacterias. La adherencia a las superficies inertes o a los tejidos del hospedador constituyen un paso fundamental para que la bacteria pueda producir una infección. En esta imagen se observa Escherichia coli con los pilis. En realidad, algunos pilis están especializados en adherirse a ciertos tipos de células, por ejemplo, las células intestinales o enterocitos o las células del epitelio urinario. En este caso, al adherirse, colonizan el epitelio urinario y son capaces de producir una infección urinaria. La pared celular de las bacterias se divide en dos grandes grupos, en base a una tinción que se viene utilizando hace más de un siglo. La coloración o tinción es la tinción de gram y nos permite separar a las bacterias en gram positivas y gram negativas. La pared de las bacterias gram positivas es diferente de la pared de las bacterias negativas. En la imagen de la izquierda podemos observar la pared celular de las bacterias gram positivas. Esta pared tiene dos componentes principales, péptido glicano y ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Además, contiene carbohidratos y proteínas según la especie. El componente principal es el péptido glicano, que no se encuentra en otros microorganismos excepto células prokaryotas. En las imágenes de la derecha vemos cómo se observan las bacterias gram positivas al microscopio óptico que permanecen teñidas de color violeta y en la imagen inferior observamos una imagen 3D en donde se observan todas las cadenas de péptido glicano. Por el contrario, la pared celular de las bacterias gram negativas presenta una arquitectura diferente. En las bacterias gram negativas el péptido glicano forma una capa delgada en el medio de la pared. Esta capa de péptido glicano está rodeada de un espacio entre las membranas que se llama espacio periplásmico y hacia el exterior, la parte más externa de la pared, se denomina membrana externa. Esta membrana externa contiene estructuras proteicas que se denominan porinas por donde ingresan nutrientes y hacia el exterior el lipopolisacárido bacteriano. A la derecha observamos las bacterias teñidas por la coloración de gram que se visualizan color fucsia porque son gram negativas y debajo observamos la estructura 3D en capas de las bacterias gram negativas. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas en la historia de la humanidad. Esta enfermedad es producida por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria tiene una pared celular compleja con un alto contenido de lípidos. En la imagen de la izquierda observan un esquema de la pared celular bacteriana de las mycobacterias. En ella se visualiza la membrana, la bicapa lipídica de la membrana plasmática de la bacteria, seguido de una capa de péptido glicano y a partir de allí y hacia el exterior celular una alta cantidad y variedad de lípidos. En la imagen de la derecha se observa un extendido de una secreción respiratoria en la cual se realizó la tensión específica que pone de manifiesto las bacterias que tienen una pared con una alta cantidad de lípidos. Las flechas señalan vacilos en color fucsia que podrían estar asociados al vacilo de la tuberculosis. La membrana celular de las bacterias es una bicapa lipídica, contiene fosfolípidos y una alta cantidad de proteínas. El cromosoma bacteriano se encuentra adherido a la membrana celular. Es decir, la membrana es el lugar donde se sintetiza el ADN, los polímeros de la pared celular y los lípidos de la membrana. Tiene todo el sistema de transporte de electrones de la célula y es similar a la función de la mitocondria en las células eucariotas. La membrana celular de la bacteria es una barrera permeable que permite el transporte de sustancias hacia el interior y exterior celular. Participa en la secreción de las proteínas, por ejemplo, exotoxinas o enzimas hidrolíticas implicadas en la patogenia de la enfermedad. La membrana de la célula bacteriana es el equivalente funcional a la mayoría de las organelas de la célula eucariota y es vital para el crecimiento y conservación de la célula bacteriana. Las bacterias contienen un único cromosoma formado por ADN y cerca de 4.000 genes que codifican para las proteínas bacterianas. Muchas bacterias pueden contener además plásmidos que también se conocen como moléculas de ADN extra cromosomal. Los plásmidos tienen su propio origen de replicación, por lo que replican en forma independiente del cromosoma y suelen tener factores de virulencia y genes de resistencia a los antibióticos. Algunos géneros bacterianos como Clostridium, frente a condiciones desfavorables en el ambiente, condiciones como calor o desecación, son capaces de transformarse en una estructura latente que se denomina espora. Las esporas son formas de resistencia que pueden permanecer en el ambiente durante largos periodos. Cuando las condiciones son favorables, la espora se desenquista y se transforma nuevamente en una bacteria en crecimiento vegetativo. Ejemplos de Clostridium, nos encontramos con Clostridium tetani, productor del tétanos, y Clostridium botulinum, productor del botulismo. Los microorganismos patógenos pueden clasificarse en patógenos estrictos u obligados y en patógenos oportunistas. Los patógenos estrictos u obligados tienen la propiedad de producir enfermedad en pacientes inmunocompetentes, superando la acción de los mecanismos de defensa. Ejemplos de estos microorganismos encontramos Neisseria gonorreae, productora de la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, Salmonella, que es capaz de producir gastroenteritis, al igual que Gigela, o el virus de la rabia, teniendo en cuenta otros grupos de microorganismos. Con respecto a los patógenos oportunistas, como su nombre lo indica, son capaces de producir enfermedad en determinadas condiciones. En este caso, se asocia cuando el paciente tiene algún cuadro de inmunosupresión natural, fisiológica, o causada por alguna medicación o por alguna enfermedad. Podemos encontrar dentro de estos microorganismos bacterias como esta filococcus aureus, que forma parte de la flora de la piel del paciente, pseudomonas, levaduras como cándidas, o virus como el herpes. Un concepto importante que tenemos que tener presente es que nuestras superficies corporales no son estériles. Nosotros estamos colonizados con un montón de microorganismos. Este grupo de microorganismos se denomina microbiota normal. Vamos a decir que la microbiota normal, flora microbiana o microbioma humano, es el conjunto de microorganismos que se encuentra habitualmente sobre la superficie de nuestro cuerpo o dentro de cavidades abiertas. Las bacterias están en la piel, orofaringe, conjuntivas, tracto gastrointestinal, uretra y vagina, entre otros. Estos microorganismos cumplen una función relevante. Compiten con microorganismos patógenos por el mismo hábitat, estimulan el sistema inmunológico, es decir, las defensas de nuestro cuerpo y producen ciertos nutrientes como vitaminas. Recordemos que el líquido amniótico y la placenta es estéril y el niño adquiere la flora a partir del nacimiento. Esta flora va cambiando a lo largo del tiempo durante todas las etapas de la vida. Para causar una enfermedad infecciosa, un microorganismo debe cumplir ciertas etapas. Debe poder ingresar dentro del huésped, adherirse y colonizar un tejido o una cavidad. Tiene que desarrollar su metabolismo y multiplicarse en los tejidos del paciente. Debe poder resistir las defensas, las defensas del cuerpo, ya sea distintos tipos de defensas inmunológicas. Debe capaz de producir un daño en el paciente y en este caso cuando hablamos de daño vamos a hablar de lo que se denomina la patogenicidad. Vamos a decir que la patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso, en este caso para nosotros de una bacteria que puede producir enfermedad en un paciente susceptible. Por otro lado vamos a mencionar que la virulencia es el grado de patogenicidad. Se conoce como el grado de patogenicidad de un microorganismo para producir una infección. Un microorganismo puede ser patógeno pero puede tener distintos grados de virulencia. Para que el microorganismo produzca daño debe utilizar sus factores de virulencia que tiene naturalmente que son estructuras bacterianas o productos extracelulares de la bacteria que permiten su establecimiento en un paciente y estimulan su potencial para causar enfermedad. Hay una gran cantidad de factores de virulencia. Algunos ya los fuimos viendo y otros los vamos a ver en el desarrollo de la clase. Dentro de los factores de virulencia se conocen todos los factores de adherencia como los pili y las fimbrias. Se conocen factores que favorecen la multiplicación de la bacteria. Factores que favorecen la diseminación y la invasión celular. Factores que le permiten vencer las defensas del paciente y también la producción de toxinas. A partir de ahora vamos a ir desarrollando los distintos factores de virulencia. En esta imagen se presenta una lista de algunos factores de virulencia relevantes que puedan estar presentes en las bacterias. Algunos de ellos forman parte de la estructura y ya los vimos como los pilis o fimbrias que intervienen en la adherencia, la movilidad que está mediada por los flagelos y la cápsula que tiene propiedades de esconder a la bacteria frente al sistema inmune. Ahora vamos a pasar a ver el resto de los factores como por ejemplo las toxinas bacterianas, la producción de enzimas que tiene la bacteria que le ayudan a colonizar, invadir y diseminarse por los distintos tejidos y la producción de biofilm o biopelículas. Las bacterias pueden tener dos tipos de toxinas. El primer grupo que vamos a ver se denominan exotoxinas que son proteínas que produce la bacteria y las libera al medio extracelular. son proteínas con función específica, son muy inmunogénicas y son producidas por bacterias gram positivas y gram negativas. En el ejemplo que se menciona es la toxina botulínica producida por clostridium botulinum. El otro grupo de toxinas se denominan endotoxinas y son, forma parte del lipopolisacárido de las bacterias. Este lipopolisacárido como vimos anteriormente forma parte de la pared celular de la bacteria y sólo va a liberarse al medio extracelular cuando la bacteria muere o se destruye. Sus efectos no son tan específicos como las exotoxinas, presentan una menor toxicidad excepto en cantidades excesivas que pueden llevar a la muerte del paciente. Las bacterias pueden producir numerosos tipos diferentes de exotoxinas. Un grupo importante de exotoxinas son las toxinas citolíticas, como su nombre lo indica, son toxinas que destruyen, lisan la célula. Pueden actuar por dos grandes mecanismos, o forman poros o canales que terminan destruyendo la pared de la célula o alteran la permeabilidad de la membrana plasmática de la célula. En las flechas de la imagen se muestran los dos mecanismos de acción. Ejemplos de estas toxinas vamos a encontrar hemolicinas y leucocidinas, que son toxinas que forman poros y destruyen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. También podemos hablar de la toxina alfa de Staphylococcus o de la streptolisina O de bacterias del género streptococcus. Otro grupo de toxinas muy frecuente en las bacterias son las exotoxinas que tienen una estructura AP. La región A de la toxina es la que ejerce la acción, mientras que la región B de la toxina es la que se une a la célula para que la subunidad A pueda ingresar dentro de la célula y producir el efecto. Tienen tres mecanismos de acción principales. Uno son citotóxicas, es decir, terminan destruyendo a la célula. El ejemplo de esto sería la toxina Giga. Es una toxina que inhibe la síntesis proteica y la bacteria más frecuente es la Escherichia coli enterohemorrágica. Otras toxinas AB tienen una acción enterotóxica, es decir, afectan una función natural de la célula. Por ejemplo, la toxina colérica, producida por el vibrio cólera, estimula la salida de agua y electrolitos y produce la diarrea. Y hay un tercer mecanismo de acción que son las toxinas neurotóxicas, como la toxina tetánica, producida por Clostridium tetani, y la toxina botulínica por Clostridium botulinum. Con respecto a las endotoxinas, dijimos que son producidas solamente por las bacterias gram-negativas y que está formada por la fracción lipídica que forma parte del lipopolisacárido o lipooligosacárido de la membrana externa de las bacterias gram-negativas. Las endotoxinas estimulan la respuesta inmune inflamatoria, dando fiebre, leucopenia, hipoglucemia, hipotensión, y esto puede llevar a una difunción orgánica generalizada y a la muerte del paciente. Un biofilm o biopelícula es una comunidad bacteriana o microbiana que se encuentra adherida a un soporte y hay una comunicación entre las distintas bacterias tal que se protegen entre sí y colaboran mutuamente para su propio beneficio. Los biofilms comienzan cuando algunas bacterias se adhieren a una superficie inerte. Luego comienzan a comunicarse célula a célula para coordinar los esfuerzos sincrónicos entre ellas y las bacterias para ir produciendo una sustancia extracelular. Esta sustancia extracelular las protege, les permite que entren los nutrientes, pero dificulta la acción de los desinfectantes y de los antibióticos. Si esta superficie fuera, por ejemplo, un catéter intravascular o una sonda urinaria, las bacterias quedan protegidas además del sistema inmunológico. Por lo tanto, pueden permanecer y utilizar ese lugar como punto de partida para producir una infección en el paciente. Las imágenes que se observan nos muestran las bacterias como puntos redondeados o de color rojo rodeadas de esta matriz extracelular que les permite sobrevivir y las protege de los desinfectantes, de los antibióticos y del sistema inmune. Las bacterias son capaces de invadir y diseminarse por numerosos tejidos debido a la variedad de enzimas que degradan o lesionan las células de los tejidos de los pacientes. Hay una gran variedad de enzimas, sin embargo, voy a mencionar o hacer hincapié en dos de gran relevancia. Una son las proteasas que están presentes en numerosos géneros bacterianos. Las proteasas son las encargadas de destruir las proteínas. Y hay un grupo de proteasas que destruye anticuerpos, que son las moléculas protectoras del sistema inmune. Se llaman IgA proteasas, las enzimas que degradan la inmunoglobulina A que está presente en las mucosas del cuerpo. El otro grupo de enzimas muy relevante son las beta-lactamasas. Estas enzimas que están presentes en una amplia cantidad de bacterias son las enzimas que destruyen un grupo de antibióticos. Las beta-lactamasas pueden destruir numerosos tipos de antibióticos, sin embargo, los más utilizados, como penicilinas, cefalosporinas, monobactamas o carbapenemes, son destruidos por estas enzimas. Ahora vamos a estudiar cómo es la patogenia de una infección. Vamos a comenzar nuestro ciclo desde el esquema de una bacteria que ingresa al cuerpo por distintas vías. El primer paso en la patogenia es la colonización y adhesión. En esta etapa intervienen el flagelo, los pilis y las adhesinas. Interviene la cápsula, interviene la producción de biofilm y las numerosas enzimas bacterianas. La bacteria luego comienza a multiplicarse e invadir tejidos. Aquí intervienen enzimas, los sideróforos, que son un grupo de proteínas que secuestran el hierro para el uso de la bacteria. Interviene el biofilm, las toxinas y el mecanismo de evasión del sistema inmune. Podría ser la proteasa que destruye anticuerpos o hay otros mecanismos que veremos más adelante. La bacteria produce el daño a través de toxinas, enzimas o la producción del biofilm. Luego la bacteria se disemina por el resto del cuerpo y se elimina mediante estructuras como el flagelo para la movilidad, la cápsula que evade el sistema inmune, la producción de biofilm. Y a veces se producen cambios en la superficie bacteriana que le permiten evadir al sistema inmunológico. En la imagen anterior, vimos cómo es el ciclo desde que una bacteria ingresa a un organismo hasta que produce un cuadro clínico de una enfermedad infecciosa. Pero, ¿cómo hacen las bacterias para producir una enfermedad? Vamos a ver las etapas. Dijimos que las bacterias lo primero que hacen es se adhieren y colonizan un tejido. Luego, se multiplican en el sitio de infección y se diseminan. Aquí intervienen todos los factores de virulencia bacterianos en contraposición con la respuesta inmune del huésped que trata de frenar la infección. La bacteria produce lesión o daño. ¿De qué manera? O produce toxinas o invade y destruye los tejidos. En este caso, tenemos la enfermedad infecciosa. Entonces, los mecanismos de patogenia bacteriana son principalmente dos. O la bacteria produce una toxina que va a la circulación y produce un daño. O la bacteria ingresa al cuerpo, se multiplica y a través de sus enzimas y sus factores de agresión, lastima el tejido y produce una infección. Hay un tercer mecanismo que es producido por un grupo de bacterias que hace ambos mecanismos. Produce una invasión y además produce toxinas. Un ejemplo típico de patogenia bacteriana mediada por toxinas es el tétanos neonatal. La bacteria Clostridium tetani produce una neurotoxina que bloquea la contracción del músculo. Por lo tanto, se produce una parálisis que se denomina parálisis espástica, rígida. Es una parálisis rígida. Este es el ejemplo de una patogenia bacteriana mediada por toxinas. El otro mecanismo de patogenia eran los mecanismos en los cuales la bacteria invade el tejido, produce sustancias que degradan el tejido, que producen una necrosis del tejido y la bacteria se multiplica. En este caso se muestran las imágenes infecciones de piel y partes blandas, quizás por una herida o por una invasión de un tejido. Y en la imagen inferior, una infección de herida quirúrgica de una cesárea. En este caso, ambos ejemplos son por mecanismo de invasión bacteriana. Esto no quita que las bacterias invadan y después puedan ser el tercer mecanismo en el cual son capaces de invadir y producir toxinas de gravedad. En el caso de una herida quirúrgica, hay bacterias, como Staphylococcus aureus, capaz de producir a su vez un cuadro grave de toxicidad. Luego de invadir el tejido, produce toxinas. En resumen, los tres mecanismos están planteados en los ejemplos que vimos recién. Para el diagnóstico de una infección, el laboratorio de microbiología presenta dos grandes grupos de métodos. Los métodos que se consideran métodos directos que involucran la observación del patógeno o de sus componentes en la muestra clínica. Dentro de sus componentes puede haber la detección o la búsqueda de ácidos nucleicos, antígenos, o sea, pequeñas partes del microorganismo, o de sus metabolitos. El segundo grupo de métodos de diagnóstico se denominan indirectos, que se basan en la detección de la respuesta inmune que produce un microorganismo dentro de un cuerpo. El diagnóstico bacteriológico se puede clasificar, como mencionamos anteriormente, en métodos directos y métodos indirectos. Para las bacterias, los métodos directos se basan en la observación de la bacteria al examen microscópico, es decir, se va a observar la bacteria al microscopio óptico, ya sea por exámenes en fresco o por coloraciones. Se va a realizar un cultivo bacteriano, es decir, se va a tratar de que la bacteria crezca o se desarrolle en medios de cultivo artificiales creados en el laboratorio. También, dentro de los métodos directos, podemos buscar los antígenos bacterianos, es decir, pequeños fragmentos de la bacteria, utilizando distintas técnicas de laboratorio. O podemos tratar de detectar el genoma, es decir, buscar el ADN de la bacteria, o quizás nos puede interesar detectar la presencia de algún plásmido bacteriano. Dentro de los métodos indirectos, vamos a buscar la detección de anticuerpos específicos a la infección bacteriana. En esta diapositiva, se resumen los métodos directos de diagnóstico bacteriológico. Como mencionamos anteriormente, podemos hablar de observación microscópica, métodos de cultivo en el laboratorio, identificación de la bacteria causal, producción de un antibiograma para conocer la resistencia a los distintos antibióticos, puede usarse detección de antígenos o detección del genoma. La utilización de una u otra prueba va a depender de numerosos factores, va a depender de la muestra, va a depender del microorganismo que estoy buscando, si es capaz de crecer o no en métodos de cultivo, va a depender del microorganismo, si existen pruebas del laboratorio para buscar antígenos, de la infraestructura del laboratorio para hacer métodos moleculares para detectar el genoma o de la urgencia del médico para conocer el agente causal. A lo largo de toda la materia, vamos a ir estudiando la epidemiología de las enfermedades infecciosas. La cadena epidemiológica tiene varios eslabones, entre ellos mencionamos los agentes infecciosos, es decir, la bacteria o el microorganismo que produce enfermedad, el reservorio, el reservorio, ya sea el hombre, el animal, el suelo, el agua o los alimentos, la vía de salida o de entrada del patógeno al cuerpo, por ejemplo, tracto respiratorio, gastrointestinal, tracto geniturinario a través de la leche materna, la piel, secreciones, vía trasplacentaria. Vamos a ver el mecanismo de transmisión, cómo se transmite el microorganismo, por contacto directo o indirecto, a través de vehículos comunes, por vía parenteral, por vía respiratoria, por vía digestiva. Y por último, nos queda conocer cuáles son los hospedadores susceptibles de adquirir la infección. En esta diapositiva se le muestra un ejemplo de la cadena epidemiológica de la tuberculosis. El agente causal es la bacteria Mycobacterium tuberculosis. El reservorio es el ser humano, es una infección que se transmite de persona a persona, por pacientes vacilíferos, es decir, pacientes que tienen una lesión en el pulmón y que cuando tosen, hablan o estornudan, transmiten hacia el exterior, eliminan el vacilo de la tuberculosis. La puerta de salida es la vía respiratoria del paciente enfermo. De qué manera se transmite, por vía inhalación, por vía respiratoria, por inhalación de las bacterias. La puerta de entrada son las vías aéreas, es la vía respiratoria. Y quiénes son susceptibles, por ejemplo, son las personas que tienen algún factor de riesgo. En resumen, en esta clase vimos las generalidades de bacterias. Vimos que las bacterias son organismos prokaryotas unicelulares, con un cromosoma, membrana plasmática, pared celular y ribosomas. Vimos que la pared celular se clasificaba según su estructura en gran positivos y gran negativos. Teniendo en cuenta el grupo especial de las micobacterias que tenía una pared rica en lípidos. Algunas bacterias pueden presentar flagelos que intervienen en la movilidad, cápsula o toxinas, tanto endotoxinas como exotoxinas. También vimos que los mecanismos de patogenia bacteriana se pueden clasificar en dos grandes modelos. Por invasión de tejidos o por toxinas bacterianas, teniendo en cuenta que hay bacterias que utilizan ambos mecanismos. Con respecto a los métodos de diagnóstico bacteriológico, pueden ser directos o indirectos. Vamos a hablar de métodos directos, los que se basan en la detección del agente causal o sus componentes, tanto antígenos como genoma. Y que los métodos indirectos se basan en la detección de anticuerpos específicos formados como respuesta a la infección. Por último, vimos un resumen de cadena epidemiológica. Y dijimos que incluye la determinación del agente causal, el reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y hospedador susceptible. Estos temas que vimos hoy se desarrollarán en mayor profundidad a lo largo de toda la materia. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el desarrollo del tema en estudio. Muchas gracias.